Nació en Formosa, en Pozo del Tigre, cantando coplas lo conocí, llevan su sangre bien argentina, reminiscencia del guaraní. Si hay una fiesta y se va conmigo, cantamos juntos un chamamén, lo mismo un gato, una chacarera, hasta que llega el amanecer. De poncho rojo y sombrero negro, su fiel guitarra siempre con él, Pablo es un hombre y él es mi amigo, y su apellido es Coronel. Qué lindos cantan con Blanca y Gulli, con toda el alma el chamaméso. Esto es homenaje para Blanca y Pablo. Le gustan mucho las guitarreras, buenos amigos suele tener, cantando siempre las cosas nuestras, aquí en Formosa lo vas a ver. Cuando con Blanca es su compañera, ellos cantan en la bañe, vibran las notas de su guitarra y dan sus voces un gran placer. De poncho rojo y sombrero negro, su fiel guitarra siempre con él, Pablo es un hombre y él es mi amigo, y su apellido es Coronel. Qué lindos cantan con Blanca y Gulli, con toda el alma el chamaméso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 a la madrugada solo por verte mejor, al saludar en la mañana siempre me acompaña alegre un picaflor, al saludar en la mañana siempre me acompaña alegre un picaflor, un gallo cantan lo lejos, sueltan los perros su voz y una charata en los montes anuncia que pronto va a salir el sol y una charata en los montes anuncia que pronto va a salir el sol como te quiero formosa, esta zamba es para vos orgullo de mi Argentina, amante divina de mi corazón, estás bordada de ríos con montes tupidos, tierra, luna y sol bendita tierra norteña aquí viene tu cantor para dejarte la zamba quiero entregarte con toda mi voz para dejarte la zamba que quiero entregarte con toda mi voz nadie como mi formosa en donde he nacido yo por donde quiera que vaya que llevaré dentro de mi corazón por donde quiera que vaya que llevaré dentro de mi corazón como te quiero formosa, esta zamba es para vos orgullo de mi Argentina, amante divina de mi corazón, estás bordada de ríos con montes tupidos, tierra, luna y sol como espina de chagüer me has penetrado en el pecho porque me pagaste mal y si yo nada he hecho eso tengo el corazón partido de tantas ingratitudes y no pierdo la esperanza de gozar de tus virtudes te voy a seguir amando con el corazón desecho esperándote arrepienta de todo lo que me has hecho el que no sufre de amores no será correspondido cuando te haga bulla el pecho sabrá lo que es ser querido y vamos con la otrita si una vez ya lo probaste y no salió a tu manera volve de nuevo a la huella porque no hay dos sin primera lucha para retenerla si te gusta esa mosita haciendo lo que ella quiera diciéndole que es bonita si te doy tantos consejos será porque me ha pasado para llegar a su alma entero me he entregado para que no sufre de amores no será correspondido cuando te haga bulla el pecho sabrá lo que es ser querido